Buena vez, te alegras y probamos, y la mano echaba un rojo, hasta le quita lo ve. ¡Belido! Abalmele, practica el amor, defiende tu mano, porque siendo hermano se vive mejor. ¡Cuál es la cinta! Abalmele, practica el amor, defiende lo malo, porque siendo hermano se vive mejor. Y nos sigue con sopo, le da por otro po, para otro po, le da buena vez. Situando con sopo, le da por otro po, para otro po, para otro po, para otro po, le die a Bernabé. Wenn Abel me pegó a Muschilanka, le da por otro po, le da 디자 hebre ya lo peor. Vamos a ver lo que pasa aquí, ¿por qué? Oye yo, yo no entiendo. ¿Por qué? Porque porque sopo le da por otro po, porque por otro po le da a Bernabé. ¿Por qué? Por otro po le da a Bernabé. Porque Bernabé le pegó a Muhchilanka. ¿Por qué Bernabé le pegó a Muschilanka? Porque Muschilanka le da por otro po, porque por otro po leMat. ¡Suscríbete al canal!